Marcando historia, tras ser el primer seleccionado con 7 tritones y ondinas hidrocálidos en este combinado, arrancó la actividad para el conjunto azteca dentro del Mundial de Nado que inicia hoy miércoles, misma que fue abanderada oficialmente el día de ayer en el Palacio de Gobierno. Los logros de estos elementos radican cuando en agosto, en la Paralimpiada, ellos lograron el cuarto lugar, lo que no había pasado en Aguascalientes. De aquí en adelante, van a clasificarse para Tokio 2020. La inauguración, que llevó el éxito esperado, nos depara que el evento pueda tener y usted disfrutar de la talla internacional con la actuación de los mejores nadadores de 20 países quienes forman parte del ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos del 2020. Se recuerda que la asistencia para las competencias no tiene costo alguno y es un evento apto para toda la familia, donde además del entretenimiento deportivo, este proyecto tiene como principal misión también el agrupar integralmente a las familias para que sea un punto en donde el núcleo se pueda compartir en un evento sano y que promueva los valores y activación física en la sociedad.